¿Has cambiado los planos, chucho del demonio? Solo un poquito ¿Pero es que estás loco? ¿A quién se le ocurre poner una piscina en su cuarto? Era para tener vistas Y el efecto cascada Ok, hola, soy Jomso Y sí, sé que ando muy perdido por estos últimos meses Pero lo que pasa es que he tenido bastante dificultad Ya que he tenido unos cuantos problemas personales No nos piensen tan mal Y lo que acaban de ver es un storyboard de las perrerías de Mike de esta temporada 3 Que MikeRank nos ha compartido en sus redes sociales Y por ende, yo se lo acabo de traer para que ustedes lo puedan apreciar y ver Por ende, este día viernes Posiblemente, o el día sábado Se llegue a estrenar lo que sería el primer episodio de las perrerías de Mike Y también lo que sería la canción Toma tu martillo Ya que tuvo unos problemillas que les explicaré en un siguiente video Del por qué Toma tu martillo se ha retrasado O sea, cancelado Y bueno, para cerrar les vengo a informar que estoy preparando un video rollo documental Un story time de cómo entré a trabajar en Minecraft O sea, como me dice prácticamente el amigo de Minecraft O logré contactar con él para poder estar donde estoy ahora Así que, no sé, tengo muchas ganas de hacer video Y espero que les guste bastante cuando se suba En resumen, este viernes 20 de octubre del 2023 Posiblemente se estrene el primer episodio de las perrerías de Mike temporada 3 Siempre y cuando no haya inconveniente que crucen el camino Y sea un poco dificultoso para que Minecraft pueda publicarlo en su canal principal Yo con esto me despido Te quiero ver ahí atento a las video reacciones que vamos a estar haciendo en el canal de Minecraft Fan Entre videos de curiosidades y otras cosas Sin nada más que decir ¡Venidos! ¡Chau!